TIF Estatal concluyó la entrega de 55 mil cobijas en los 46 municipios del estado de Guanajuato. Para Celaya, de estas llegaron 950 cobijas, confirmó la directora Saray Noña Cerón, quien destacó que se entregaron a las familias más vulnerables de las colonias y comunidades de Celaya. Explicó que este invierno ha generado muy bajas temperaturas, que han afectado a varias familias y sobre todo a niños y adultos mayores. Por ello, también el DIF municipal adquirió cobijas que en conjunto con Protección Civil y otras áreas de la Administración Municipal repartieron. En este caso dijo que fueron 1.700 cobijas que repartieron a las familias vulnerables, siendo en total este año 2.650 las entregadas. Saray Noñez dijo que la estrategia de estas cobijas se ha sumado a otros apoyos, como despensas y desayunos calientes, que se hacen a las familias de escasos recursos y vulnerables a las bajas temperaturas. Con información de América Ortiz e imágenes de Luis Alberto Silva, reportó para Vianoticias, Alexis Sánchez.